K-K-K-R-I-N-N Uy, perro, mirá, está sin bloqueo, you know Simón, perro, Simón Clase McIntosh, men, mirá, loco Mirá, perro Colepato Briles de lujo, compadre Uy, perro, perro Mirá, tipo transformer para que se paren dos patas Simón, este es mi malo un poquito más y habla, ¿no da? Uy, ni ve, se le ve en la tripa, mecha De corazón, loco Uy, me ve Loco, mira esa vara, loco Uy, mecha, 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 tomame una picture, perro Para colgarle mi Facebook y decir que es mi nueva máquina ¿Cuál es tu nueva máquina? Un selfie, mejor Dale, dale Uy, mecha, mejor tomame una foto adentro Para que crean que es de mi hueso, el carro Cuidado de la tripa, loco, con esa punta Oye, yey, ¿qué es la verga con el carro? Yey, ¿qué onda, loco? Oye, ¿qué onda? Oye, tomate la foto Simón, perro, Simón Oye, está acá, vaya, perro Oye, gordo, ¿tenés más billetes que yo? Aquí todo se resuelve con billetes Debe ser el chofer, el perro Simón, perro Simón, perro